Hola, ¿qué tal estáis? Hoy en nuestra cápsula de porteo os quería hablar de uno de mis portabebés favoritos del mundo mundial que es el Meitai fue el primer portabebés con el que yo empecé a portear a mi hijo Mateo hace 14 años y la verdad es que me pareció alucinante porque yo antes había utilizado una mochila colgona y me parecía súper incómoda, me dolía la espalda el pequeño iba a gusto y entonces era bastante terrible y cuando descubrimos el mundo del porteo, que fue como empezó Teo y Leo pues descubrí el Meitai y la verdad es que me pareció la pera limonera es un portabebés que originalmente es asiático nosotros los tuneamos y elegí tenemos diferentes estampaditos y colores lisos y ahora lo cierto es que tiene como muchas variables, ¿vale? originalmente se ataba tanto la cintura como los tirantes pero ahora las marcas que hacen mochidas y fulares y tal, hacen como diferentes versiones de los Meitais encontraréis algunos Meitais que son como este, ¿vale? que se ata a cintura y se cruzan los tirantes otros que hacen lo mismo pero que los tirantes son como si fueran fulares, ¿vale? ahora os voy a ir poniendo otra vez este sería el que el tirante es fular ancho como si fuera un fular ancho te queda aquí y se ata tanto cintura como tirante y luego otros que lo que te hacen es que te atas la cintura como si fuera una mochila y cruzas los tirantes para mí es el porta bebés perfecto para la gente que le apetece probar un fular pero no se atreve sí que es cierto que por ejemplo los de fidera aunque se hacen muy pequeñitos tenéis que tener en cuenta que no es como un fular no se adapta porque la tela es la que es y tendría que poder adaptarse al tamaño del urbe, ¿vale? entonces son muy muy sencillitos de colocar se pueden poner tanto delante como en la espalda también se pueden poner en la cadera porque a mí la cadera no me lo tengo tan sencillo o tan cómodo más que sencillo y os voy a enseñar cómo se pondría que tenéis uno de los básicos, ¿vale? hay que jugar con la tela lo que podemos hacer es doblar ¿veis? simplemente doblo la zona de la cintura para poder atármela yo me lo pongo debajo del pecho porque a mí personalmente me gusta llevar los saltos a los bebés también podríais quedar un poquito más bajo pero recordad que siempre hay que darle un beso en la frente al bebés simplemente se hace doble nudo o una lazada, lo que queráis sí que os aconsejo que yo por ejemplo este hago un doble nudo para que luego cuando me lo cruce haga una lazada y sepa cuál es cuál porque a la hora de soltarlo me va a resultar más sencillo ahora lo que tendríamos que hacer es adaptar ¿veis? la zona del panel central lo que hago es que la remeto un poquito me acerco un poco para que lo veáis ¿lo veis? la remeto un poquito para que se adapte al tamaño de las corvas de mi bebé cogería a mi bebé y lo que haría sería pues como siempre mano en el culete y lo que hago es que paso la tela entre sus piernas ¿vale? me tiro un tirante, cambio de mano ¿vale? cojo el tirante que tengo por aquí y lo sujeto con esta otra y ahora tiro el siguiente tirante y hago lo mismo, cambio de mano otra vez ¿vale? cojo con esta otra mano y me cojo el tirante por detrás ¿lo veis? entonces lo que me queda es cruzado en mi espalda y aquí ahora lo que tendría que hacer es ajustar para ir cómoda ¿vale? por ejemplo si quisiera darle el pecho simplemente tendría que bajar si os fijáis aquí a mi bebé no se le ve la cabeza con lo cual así no podría llevarlo voy a darle una vuelta más para que me quede mejor ¿vale? tendría que darle una vueltecita más para que me quede al tamaño de mi bebé que es muy pequeñito ¿sí? volvería a hacer esto y recordad que siempre, siempre le tiene que quedar la cabeza al aire tiro un tirante, mano en el culo cojo por detrás y hago lo mismo con el siguiente ¿vale? se ha ido un montón de ruidos espero que no se estén grabando porque es que llevo dos semanas de obras y no me está dando la posibilidad de poder grabar vídeos bueno, cruzo aquí en la espalda ya que ya tendría varias opciones ¿vale? puedo atar aquí en la espalda de mi bebé o debajo de su culo o puedo cruzar ¿vale? como si fuera un fular atármelo detrás esto ya dependerá de mi tamaño y del tamaño del bebé para mí la forma más cómoda es aquí debajo me parece muy cómodo llevarlo aquí y ahora lo que haría fijaos es que para que sí que le quede la cabecita a mi bebé al aire libre desde que ha dormido simplemente le subo el cabecero y si va despierto y quiere cotillear pues le voy a doblar el cabecero súper importante como siempre nunca cargamos en el cuello ¿vale? abro los tirantes para cargar en los hombros ¿lo veis? y como en la espalda fijaos van cruzados los tirantes es muy cómodo porque reparte muy bien el peso y la sensación es muy muy parecida a la del fular es muy cómodo y ya os digo que a mí es que le tengo mucho cariño y que no puedo ser objetiva espero que os sea de ayuda este vídeo veis que es súper sencillo de colocar y si tenéis alguna duda ya sabéis o tenéis que preguntar o tenéis que preguntar